Ayuda Ya, bótelo allá Llévele para allá Llévele allá, mire allá Muy bien Muy bien, gracias Aquí hay otro Llévelo Gracias Allá Allá Vamos, corre, corre, corre Vamos, corre Mira el perro Allá Ay pobrecita Ya se murió ya pues Mira, muéstrala a tu hermano ¿Está viva? No sé, yo pienso, le falta hasta una... No, está viva Mira, déjala ahí para que se seque ¿Dónde la puedes poner? Allá donde esté más cerrado En la arena seca ahí se va a secar Mira, mira Caía Se le rompió en la ala Se le rompió en la ala Se le rompió en la ala y puede volar de nuevo Ponle la palita para que se seque Ahí, le va a encantar porque ahí va a estar protectida también Mira, mira Mira que bella Venga, venla, mire Acércasela Acércasela para que la vea No, bebé, suelta la pala Ya, vayan a buscar más güiros Vayan a buscar más güiros Vayan a buscar más güiros Vamos Qué linda Quédate con ella, tú cuídala Viste qué linda la mariposa Aquí hay más güiros, mira ¿Ves? Ese Viva ese Oh, cómo vuela Cómo vuela Hola güiros Emilia Dos ¿Qué tiene? Una pelota Emilia, mira las banderas No te vas a ir para otro lado por buscar los güiros Le sacó una jajaclavita Le sacó una jajaclavita